Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañabas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, mire Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Que vengo a la libre si tú vas a ser El único que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú quieres Que vengo a la libre si tú Por tu alinez, por esas cosas que no has escondido Quiero evitar que Dios te dé un castigo, Miguel Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en mí Con todo lo que yo en ti quería En este momento, me vengo a la libre si tú vas a ser Que lo de aquel de siempre quise Aunque a tu lado no me pude a ver Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer Muchísimas gracias Gracias por su aplauso, gracias